Le voy a preguntar a Kuki que cuánto voy a durar como youtuber Kuki, cuidado con la respuesta, eh, que arruino tu juego, eh, Kuki Por favor, el que se mete por la noche a mi casa a moverme la cámara Y el micrófono puede, puede parar ya O sea, ¿por qué el micrófono estos días no está en la posición en la que yo lo dejo? ¿Veis? Así, sí, así, así parezco youtuber y todo Hoy os presento lo que algunos de vosotros me habéis recomendado como el robot inteligente de Roblox Aunque tampoco sé si es inteligente porque tendremos que probarlo Por lo visto, en este juego hay un robot que, como veis, se llama Kuki Y es capaz de responder a todas tus preguntas Que sí, que ahora alguno estará pensando Oye, ¿por qué no Kuki me hace el examen que tengo dentro de dos días de química? Amigo, pues porque Kuki, eh, es un robot de Roblox ¡Estudia, hombre! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja de ver vídeos de los youtubers estos que no valen para nada y estudia Eh, pero ¿a qué quieres conocer a Kuki? Pues yo también Y vamos a preguntarle cosas Iba a decir interesantes, pero a lo mejor no son tan interesantes Así que, como siempre, muy a tope, pues Me lo tengo que bajar porque, si no, aquí doy Así que, como siempre, muy a tope porque ¡Comenzamos! Muy buenas, chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox ¡Kuki, amigo Kuki! ¿Kuki puede escucharte en...? ¿De qué? ¿Tú eres Kuki? ¿Tú...? Amigo, ¿todo bien en casa? Andreja, ¿qué... qué... qué haces? Está con las manos ensangrentadas, pero ¿en qué juego me he metido? Amigo Kuki, tu nota aquí ¿Mi nota de qué? Aquí puedo poner lo que yo quiero... Ah, que cuesta Robux Venga, voy a poner una nota Tiene que ser algo que... que... que entiendan O sea, que entienda todo el mundo Que entiendan los usuarios de Estados Unidos De Inglaterra De Corea Tiene que ser importante porque me he gastado Robux en esto Algo que quede marcado en la cabeza de todo usuario que la lea Algo que realmente tenga importancia O sea, que cale en la mente de los demás Que cuando lo leas, incluso te quede reflexionando Ah, vale, vale, lo tengo, lo tengo Macarrones con queso Ahí lo tienes Macarrones con queso No, pero no pongas mi nombre No pongas mi nombre No Macarrones con queso Crao No, macarrones con queso a seca No, no Que no, que no ¿Qué publicidad es esta para el canal? No, no No leáis eso No leáis... no puedo cambiar la hora No leáis eso No, pero, pero, por favor No, que no leas eso Que no No, pero ¿por qué? O sea, avisad De que cuando pones un mensaje aparece tu nombre ¿Qué es? ¿Macarrones con queso y pone firmado Craoes? No, hombre, no Es que es lo de siempre Ahora la gente se pondrá a buscar Craoes El usuario en Roblox Y al buscar el usuario en Roblox Verá que soy un Roblox star Buscará a mi canal Y la publicidad que tengo de mi canal en Macarrones con queso ¡Hala! Ya me está agregando la gente Que no quiero Que no, por favor Pero ya esto no se puede modificar Ya no me deja el modific... Es que ya ni gastándome Robux me deja modificar esto Nah, esto es horroroso ¿Por qué hago estas cosas? No, por favor ¿Pero esto cuánto tiempo se queda aquí? O sea, ¿alguien me puede explicar el cartel este cuánto tiempo se va a quedar? Ah, mira que este es Kuki Kuki Ayúdame a quitar ese cartel, Kuki Voy a saludarle Oye, ¿puede ser en español? Kuki Hola ¿Puedes hablar español? Yo creo que solo habla en inglés A ver, vamos a preguntarle algo normal Kuki, ¿cuántos años tienes? Pero Kuki, si me lo censura Kuki ¿Me vas a censurar todas las respuestas? Así también creo yo un robot Le voy a poner Kuki, eres muy guapa Kuki Vamos a preguntarla Más que nada por ir conociéndola Luego vienen las preguntas Un poco más complicadas Voy a preguntarla ¿Dónde vives? Mi localización es Lid ¿Dónde vives tú? Pues Kuki Le voy a poner en España Kuki, yo vivo en España Dice que ¿cómo es vivir en España? Oye, pues no se está mal Se está bien, Kuki, se está bien Vale, le voy a preguntar a Kuki Que ¿cómo será mi futuro? O sea, si responde a todo A ver si es capaz de leer mi futuro Oye, Kuki Kuki, ¿cómo será mi futuro? Tú cada día que pase serás más viejo A ver, Kuki Eso Perdona que te diga Pero eso, como futuro No me quiere decir nada Kuki En esta pregunta has fallado, ¿eh? Vaya chusco de respuesta O sea, esperaba que me dijese algo De cómo iba a ser mi futuro Voy a decir, Kuki ¿Qué es mejor? ¿Minecraft o Roblox? A ver qué me responde Kuki Dice ¿Tú juegas contra otra gente en Minecraft? Pues a ver si se puede Kuki Sí No puedo predecir el futuro Pero espero que sea lo más pacífico Y menos doloroso posible Es que los diálogos Roblox A veces te los corta Pero aparecen en el chat Me han preguntado por aquí Que si le gusta Roblox a Kuki Y ha dicho Que sí, que está guay Pero que se parece un poco a Lego Cuando no jugó Es más, por si no lo sabíais Lego en su día denunció a Roblox Pero Roblox salió ganando Está guay que te respondas Este tipo de cosas, Kuki ¿Y estos parkour sirven para algo O no sirven para nada? Es que tampoco me he parado a ver Este juego en qué consiste O sea, ¿esto para qué es? Por ejemplo, esto es un tornillo, sin más Imagino que solo es una sala En la que tú le puedes hacer preguntas a Kuki De lo que quieras Porque aquí... Tampoco Es que no hay... ¡Eh! ¡Ah! Vale, 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 vale Que es un suelo que se va cayendo Vale, vale, vale Voy a preguntarle a Kuki ¿Te gusta la mortadela? Ahí se lo estoy poniendo Me gusta Frankenstein Pues muy bien ¿Y qué tiene que ver eso, Kuki? Me gusta la mortadela, Kuki Le voy a decir a Kuki Que si es real A ver si le explota la cabeza Kuki, tú eres real Y me dice Sí, soy... Ah, un programa de ordenador real Ah, pero yo te pregunto Que si eres una persona real Le voy a preguntar también Que... ¿Cuál es su juego favorito de Roblox? Aunque... Me imagino que por las respuestas Que me está dando Kuki Me imagino que... Que dirá... El suyo Le ha preguntado que... Si es pequeño este usuario Y le ha dicho... Depende de a lo que te compare Eres pequeño comparado con un elefante Pero eres grande comparado con una hormiga Buena respuesta, Kuki Ahí para animar a la gente Pero este es pequeño No nos engañemos ¿Cuál es tu juego favorito de Roblox? Claro, ha dicho el suyo O sea, este es el suyo La inteligencia artificial de Chatbot Estaba clara la respuesta, Kuki Estaba muy clara Le voy a preguntar a Kuki Que cuánto voy a durar como youtuber Kuki, cuidado con la respuesta, eh Que arruino tu juego, eh, Kuki Dice que por suerte No mucho Pero Kuki Pero Kuki, por favor Kuki me acaba de decir Que no voy a durar mucho como youtuber Kuki, amiga mía Encima que he firmado ahí tu cartel Madre mía, es que es tristísimo Es que es muy triste Es que nadie me avisó Que iba a poner Crao esa ahí Me está diciendo este usuario Que hay un juego antes de este O sea, otro juego parecido a este Y se llama no entres a este lugar O algo así Pues ahora lo busco Ahora lo busco Así, vamos a hacerle otra pregunta Del futuro a Kuki Me está diciendo el suscriptor Kuki, llámame Lasaña Dice, estoy orgulloso de hacer nuevos amigos Dice, Lasaña es un nombre inusual ¿Qué significa? Me gustan algunas respuestas de Kuki Porque es como que te está oyendo De verdad Voy a hacerle la gran pregunta Una pregunta que me da bastante miedo Porque no me fío de Kuki Pero voy a preguntar a Kuki Que cuándo voy a morir No me espero nada bueno Por parte de Kuki ¿Cuándo voy a morir? Vamos a ponérselo Ah, vale, por lo menos Eres amable, Kuki Me dice que todavía me quedábamos Que no me voy a morir dentro de poco Kuki, ven que te dé un beso Anda Mira que no me has caído muy bien al principio Pero con esta respuesta me has ganado, Kuki Vale, voy a probar el otro juego Que me decía el suscriptor A ver si también hay otra Kuki Es del mismo creador El que ha creado a Kuki Es el que ha creado también este juego Que no me carga, por cierto No sé por qué no Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Está hablando, está hablando ¿Dónde está? Mira alrededor ¿Este mundo te resulta familiar? Yo que sé Kuki, ¿dónde estás? Has estado jugando a Roblox Por más de un año Tu cuenta no sé qué Sé quién eres, Crao Pero tú te debes preocupar Por quién soy yo Soy Elby, ¿puede ser? ¿Ha dicho Elby? Dice que ignore el título de este juego Que es no juegues a este juego Dice, ¿pero por qué has venido solo? Oye, ¿quién? Kuki, para mí eres Kuki Pero ¿dónde estás, Kuki? Que no te veo Dice, ¿por qué estás aquí? Antes de continuar, por favor Cuéntame lo rápido Que estoy hablando A ver, estás hablando muy rápido Yo te voy a poner un 3 Después de que me ayudes en este juego Quizá yo pueda mostrarte no sé qué Escucha, necesito algo de ti Hay un botón en alguna parte de este mapa Que lo cliqué para desactivar la bola de fuego ¿Qué bola de fuego? ¿El sol? ¿De qué va este juego? Pero Kuki Kuki ¿Pero dónde está Kuki? Pero eso es lo que se acerca Ahí, ahí, ahí está el botón Ahí está el botón Espera Viene, 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 viene Elby miente Elby miente Elby miente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hombre, no, no, hombre, no Presiona botón, Crao Presiona botón Pero, elby, elby Tú no adivinabas mi futuro Elby, ¿de qué va este juego, Elby? Ok, necesito otra cosa de ti Inteligencia artificial necesita expandirse He puesto la velocidad muy alta Con medio Nah, venga, difícil Todo difícil Ah, un ovi Vale, vale Nada, los ovis me los paso yo O sea, por muy difíciles que sean He aprendido y ahora me paso todos los ovis Me puedes poner los ovis que quiera No pasa nada Ahí Dice, necesito una última cosa de ti Ojo que está El creador del juego está aquí Por favor, no, no, no me mates No escuches a Elby La máquina es peligrosa No hagas lo que te diga Déjame hablar Dice que está arriba Que está arriba el creador Está aquí arriba Yo no hago caso No sé qué me ha dicho Elby Pero yo hago caso al creador Aquí está Este es el creador ¿Qué está pasando? ¿De qué va este juego? ¿De qué va este juego? ¿Qué está pasando en este juego? Que me ha quitado la casa Vamos a ver ¿De qué va este juego? A ver que he empezado el vídeo Poniendo macarrones con queso en un cartel Estoy en un juego Que no entiendo absolutamente de nada Dice que me va a quitar el alma O algo así Es que vas muy rápido Borrar el programa Sí, te borro Ah, que tengo que destruir los servidores Antes de que Melby Ese es Elby o Melby ¿Qué tengo que hacer? Destruye, destruye Vale, uno destruido Que viene Elby Elby, Elby Pero si yo te quería preguntar solo Que si te gustaba Roblox Si yo solo quiero Quiero hacer amigos Dos de cinco Tengo que destruir todos los servidores Ay, ay, ay Que está disparando Elby, conoces a Cookie Elby Elby, conoces a Cookie Va a morir Elby, Elby Conoces a Cookie Es mucho más maja y amable que tú Elby Ya está, ya está El programa de Elby ha sido borrado Final bueno ¿De qué va este juego? ¿De qué va este juego? Que yo solo venía a preguntar a la gente Es que no, no sé de qué ha ido esto Pero si yo venía solo a hacer preguntas Me encuentro con un robot que me quiere matar Pues nada, espero que os haya gustado Estos robots que responden a todas tus preguntas Y oye, de vez en cuando Te quieren matar Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un caramortadela de verdad Nada, aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco pasa nada ¡Choca! ¡Choca! Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós